Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy Amigo Biel, estamos aquí en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy voy a presentarles una nueva página que ha tirado un evento y voy a hablarles un poquito del evento de Housing, porque nos han tirado por ahí información sobre estos eventos, les han lanzado esta página el día de hoy para Genshin donde podemos ver algunas cosas del juego, como por ejemplo los personajes, aquí podemos ver el personaje clave que van a dar en el primer banner, que es Zhongli algunas de sus habilidades para aquellos que no lo conozcan, no las voy a mostrar como tal todas, porque usted puede entrar aquí la nueva personaje, vamos a quitarle un poquito el volumen la nueva personaje chicos que es Feyyan que está aquí, nos muestra un poquito de sus habilidades nos van a mostrar un poquito de lo que es ella, ahí está podemos verla como va a ser, nos habla de Eula y el personaje primero que va a salir con el banner de Zhongli, que es Yanfei, podemos ver su contrato de vínculo nos habla un poquito de ella, ahí tenemos la oda de los pinos que es la arma clave que va a ser de Eula y ahí tenemos esto que es importante, que realmente me interesa este video porque es la parte que más me interesaba, y el conjunto de qué es lo que van a hacer cada uno de los nuevos conjuntos para los personajes ojo que este es el conjunto que debe llevar Eula, está hecho específicamente para ella por así decirlo, pero no necesariamente tiene que ser para ella en el caso de que podemos usarlo por ejemplo para personajes de daño físico como Razor, como Beidou, como Xinjiang, entre otros personajes que hagan mucho daño de tipo físico o sea, este set les va a venir de perla completa bien, ahí tenemos el otro set el cual nos va a aumentar como primer punto la vida nos va a dar una habilidad elemental que golpea cuando golpea a un enemigo, el ataque de todos los personajes del equipo cercanos aumentan en un 20% y su protección de escudo aumenta en un 30% o sea, básicamente este set está hecho para Xiongly o en su caso para... puede funcionar a lo mejor con este personaje con Noel que es uno de los personajes que da escudo inclusive casi todos los que dan escudo como Xinjiang debería funcionarles este efecto, ¿vale? vale, pero bien probablemente está hecho más precisamente Bomba Xiongly o para personajes que hagan el escudo muy rápido también creo que en esta categoría entra la gatita que se me va el nombre, siempre se me va el nombre Siona, la cual activa muy rápido su ulti y ahí tenemos chicos, aquí nos menciona un poquito de los eventos que va a haber no los muestro completamente los videos porque obviamente les voy a dejar los links allá en la descripción para que ustedes lo vean, ¿vale? la mazmorra de la bruma el Mimotomo que esta es como una búsqueda que vamos a hacer del Gilchurraro ya Casado y Rebelde que es un evento basado en la historia de Mondstadt sobre Eula que tiene que ver un poquito con la historia de Eula y la tetera dulce tetera que es la que vamos a usar para hacer nuestro sistema de casas ¿vale? mejoras como ya lo vimos en el para información del parche 1.5 y les voy a hablar un poquito más de él ¿vale? aquí tenemos lo que es el monstruo especial que van a dar aquí nos habla un poquito de Azdaha también tenemos el hipostasis crío que pues obviamente nos van a mostrar más adelante y volvemos otra vez a la página principal bien otra cosa que quería yo mostrarles chicos es el nuevo sistema de housing ¿sí? que se llama a la luz de la jadeita el cual nos habla aquí un poquito de que es lo que tenemos que hacer primero hay que conseguir la tetera como se entra a la tetera como se sale de la tetera que básicamente es lo podemos hacer yendo de un teletransportador a otro la tetera la tenemos que poner como un como un objeto como lo hacemos con al ponerlo en la la bolsa nutritiva ¿sí? y vamos a darle click y se va a abrir la tetera vamos a darle click una vez a la tetera cuando ya esté invocada así como cuando hacemos con el reciclador de 150 cosas para que nos dé algunas mejoras pues más o menos lo mismo solamente que a este no le vamos a poner dinero o cosas de 150 sino simplemente la vamos a activar o como el arpa la vamos a activar y le vamos a dar click y nos va a dar la opción de entrar a nuestros mundos ¿vale? aquí nos explica un poquito de que podamos escoger al principio un primer mundo el cual iremos mejorando poco a poco y nos irá liberando los otros tres los otros dos mundos ¿vale? de antemano ya les aclaro que yo voy a escoger el mundo de la playa que es el que se hace más divertido los otros pues son más retacados ¿vale? son menos divertidos al menos para mí aquí nos explica también un poquito de cómo vamos a poder comprar algunas cosas para mejorar conforme vayamos a nivel esto es más o menos como lo hacíamos con Liyue y este y Monstad en los eventos semanales de de reputación más o menos va a funcionar de la misma manera vamos a hacer ciertos puntos ciertas cosas que van a pedir dentro del del mundo de la tetera y iremos ganando dinero para poder comprar pues cositas y a más cositas tengamos pues obviamente aquí están miren nos muestra las recompensas y nos muestra qué es lo que tenemos que hacer para ir mejorando la tetera ¿vale? a conforme vayamos mejorando la tetera vamos a ir hablando con este señorito que es como una especie de pájaro el cual nos va a pedir que para construir esas construir como se llaman nuestras cosas por ejemplo una camita construir una casa etcétera nos van a ir pidiendo que consigamos ciertos materiales que son en este caso aquí no lo muestra pero son cuatro o cinco árboles distintos ¿vale? que son todos los que hemos conocido alrededor del mundo de Teybat ¿vale? más adelantito voy a hacer una guía para aquellos que quieran conseguir árboles ¿sí? básicamente quieran conseguir todos los tipos de árboles que van a salir y pues bueno después de eso chicos nos pedirá aquí que cuando vayamos subiendo de reputación como pueden ver ya lo mencioné antes va a funcionar como el de Monsta o Teybat o como lo hicimos con Espina Dragón ¿vale? que vamos a ir haciendo ciertas cositas y nos va dando recompensa conforme vamos a avanzar ¿vale? aquí nos va mostrando cómo es para el sistema para agregar casitas, etcétera ya que tengamos construida ¿sí? aquí nos muestra el menú en inglés por cierto aquí nos muestra los niveles y nos muestra que vamos ganando una especie de moneda con la cual vamos a comprar se llama moneda moneda de entrada de la tetera no recuerdo cómo se llama exactamente pero la tienda se llama Tete Tienda y Intramora es la mora que vamos a usar para el juego que es esta plateadita que se alcanza a ver aquí no alcanzan a ver se las muestro ¿vale? está la Tete Mora esta es esta plateadita que sale aquí ¿vale? ahí dice nos marca que podemos tener 300 pero aquí nos dice también más adelantito aquí dice más adelantito que podemos subir de nivel nuestra tetera va a subir de nivel con lo cual al subir de nivel pues nos va a dejar tener más Intramora ¿vale? con lo cual podemos comprar mejoras para el juego bien aparte de la Intramora chicos aquí les voy a mostrar el evento este ya está vivo he retrasado en subirlo pero bueno ahí está el de la fábrica de Hillichur que es este evento que está aquí en el cual vamos a tener como una especie de housing previo a como se llama al previo a que salga el parche 1.5 ¿vale? que básicamente aquí vamos a recoger aquí nos va a pedir que hagamos alguna ¿cómo se llama? algún abramos para que nos dé aquí recogemos esto de aquí ¿vale? con lo cual recogeremos materiales y con lo cual iremos haciendo aquí algunas cositas iremos comprando para poder ponerlas dentro de nuestro housing ¿vale? aquí damos volver al interior y aquí podemos ver que tenemos algunas cosas ¿vale? aquí debo de tener algunas cositas o no yo las había puesto no sé por qué no están pero bueno se supone que debo tener esto me está dando un poquito de error la aplicación pero bueno no era lo que me interesaba mostrarles el día de hoy lo que realmente me interesaba mostrarles el día de hoy es esto ¿vale? una vez que empiecen el evento el evento comenzó el día de hoy 21 de ayer 21 de la madrugada en la noche aquí nos dice que debemos producir en el evento ciertas cosas con los materiales que nos van dando que ya mencioné cuáles son ¿sí? y este con esos materiales tenemos que administrarlos bien no es de que van a darle clic 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 al evento no tienen que pensar qué materiales van a hacer ¿sí? para que sepan cómo hacerlo ¿vale? les voy a dar una pista aquí alguien ha publicado una especie de guía para todos los print y nos muestran las 15 cosas que podemos crear ¿vale? aquí está la mesa la esta otra cosa ¿sí? nos muestra qué materiales necesitamos para hacer cada uno de ellos ¿vale? aquí están los groupings todos los groupings que necesitamos los 15 para que nos den pues básicamente nos den todos los ¿cómo se llama? nos den todas las protogemas que da el evento ¿vale? aquí están nuevamente ya les voy a dejar la página por si alguien quiere checarlo y pues ahí terminaría lo que es este video chicos la fábrica me gustaría mostrarlo pero parece ser que se me fue el internet por alguna X razón que no sé y bueno chicos espero les haya gustado esta pequeña charla que tuvimos ¿vale? del juego con lo cual pues doy gracias a aquellos que han quedado hasta aquí muchísimas gracias por haberme acompañado y espero les haya servido si tienen alguna duda ya voy a dejar los enlaces en la parte de abajo del video para que ustedes puedan ver personalmente y leer un poquito más estos enlaces que les acabo de poner y mostrar ¿vale? ya ustedes se guiarán de ello y harán lo correspondiente a lo que tengan que hacer yo soy Vir me despido chicos muchísimas gracias por haber visto el video cuídense mucho pórtense bien échenos una ganada a su estudio en que nadie les diga que no pueden hacer lo que quieren en su vida claro sin afectar a nadie y pórtense bien y nos vamos en el próximo video chao chau chau